¡Hola! ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero estén muy bien. Hoy les traigo estos suculentos camarones. En verdad, la receta de estos camarones salió entre una plática y gustos por la cocina entre mi mamá Nicole y yo, y este fue el resultado. Espero les guste, tomen nota. Bueno, aquí ya tenemos parte de los ingredientes que compone esta receta y quédense conmigo para decirles paso a paso hasta llegar al final. Aquí empezamos rápidamente con 4 cucharadas de miel, por favor que la miel sea pura, una cucharada de pasta de ajo, 6 pimientas enteras, 6 cucharadas de salsa soya, 3 dientes de ajo, albácar, cilantro al gusto, un limón, jalapeño y la cebolla morada. Si no eres amante del picante, puedes retirarle las semillas, pero si a ti te gusta el picante, pues puedes echarlo junto con semillas. Va a salir un poquito más picante. También vamos a partir esta cebolla morada en trozos no muy pequeños, trozos grandes, porque vamos a majar bien todo esto y cada ingrediente va a soltar el sabor que le caracteriza. Después pasamos a exprimir nuestra naranja. Les recomiendo que la naranja sea dulce y jugosa, porque en esto consiste que salga una mejor salsa para nuestros camarones. Y agregamos una pizca de sal kosher o cualquier sal que sea en grano. Después de que tengamos esta salsa ready, se la vamos a echar a nuestros camarones y dejamos reposar por una hora, aunque esta es solamente una opción, o sea, es opcional que ustedes dejen reposar por una hora, porque siento en lo personal que tiene un mejor sabor. Pero ustedes pueden empezar a cocinar inmediatamente una vez le hayan agregado a los camarones esta salsa. Es opcional poner esta pimienta molida porque también espolvoreé un poco de pimienta cuando ya estaban cocinados los camarones y en lo personal me gustó el sabor. Aquí te voy a dar unos datos que son muy importantes. El aceite de olivo lo puedes agregar cuando estés marinando por una hora tus camarones. También no le vamos a retirar la cáscara. Se la vamos a dejar y vamos a poner nuestros camarones en la parrilla boca arriba. Es decir, que la parte carnosa del camarón va a estar arriba y la cáscara va a estar sobre la parrilla. Si tú te fijas aquí, ya los camarones están listos. Pasaron cinco minutos y lo que viene siendo la cáscara está doradita, pero el camarón sigue suave y jugoso. También es opcional agregar un poquito de sal y pimienta, pero es totalmente al gusto. Puedes agregar también más salsa, lo que tú quieras, pero después de cinco minutos tus camarones ya están listos. Ahora, si a ti te gustan más doraditos, pues lo puedes dejar un poquito más de tiempo, pero cuidado porque el camarón se te puede secar y ya después no sabe el sabor tan exquisito de todos los ingredientes y del sabor natural de un camarón. Aquí no estoy poniendo la plancha arriba los camarones y pues la verdad el resultado no fue muy diferente al cuando le pongo la plancha. Eso sí, quedaron un poco menos doraditos, pero al igual quedaron exquisitos. Así que si no tienes una plancha, no te preocupes, no pasa nada. En verdad no se necesita. Aquí ya tus camarones están listos para llevarlos a tu mesa y este es el platillo final. Mis camarones yo los acompañé con un arroz, arroz jazmín con maíz y pimiento dulce asado. También agregué una salsa soya y una salsa de mostaza. Aquí más adelante te voy a dejar los ingredientes de cómo se prepara una salsa de mostaza, que eso le dará un sabor extra a tus camarones. Espero te haya gustado mi receta. No olvides suscribirte y nos vemos a la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal! Si te interesa saber cómo se prepara este exquisito arroz con maíz y pimiento dulce, checa mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!